Instalación del Gabinete Especializado de Desarrollo Social El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, tomó protesta al Gabinete Especializado en Desarrollo Social, donde instruyó a sus integrantes que se diseñen las reglas de operación para iniciar el programa Salario Rosa. Así mismo aseguró que se fortalecerán y ampliarán los programas para indígenas, niños, jóvenes, mujeres, personas mayores de edad, personas con discapacidades, para mejorar su calidad de vida. El Salario Rosa tiene como objetivo disminuir la pobreza y la desigualdad. Cuenta con un enfoque integral en derechos que incorpora diversos programas de alimentación, salud, educación y autoempleo para mejorar la calidad de vida de las mujeres y de sus familias. ¡Gracias!